y yo lo que estoy haciendo es en otro vídeo, perdón en otro vídeo estamos acá con una scammer que lo silencié y lo voy a cambiar, osea no lo voy a cambiar pero voy a ver si es scammer o no para que lo de silencio hola 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 traerás? en esta no porque cosas, en esta traemos la típica mía vale, vení acá anda allá por favor, acá acá vení, anda allá por favor no lo conozco muy bien tu hile pero no te tengo mucha conciencia bueno, bueno, y uno por uno vení, ahí está, vení, vení bueno para que cierre, para que cierre no, nunca puedo editar, eh pero si no tengo permiso ¿cómo podemos entrar? ah, si, si, perdón, pero bueno entonces te puedo dar, eh, que, que, una arma, 130 mira, esta 130, esta 140, no, 140 ah, 140, ok, te puedo entrar, eh, esta, esta enterradora 130, pulvía, todos los perchas azules, elemento fuego, ¿vale? ¿te entiendes a? vale van, cabe que la dejo, y entonces la dejo dale, soltada a ver a ver y, y anda para allá anda para allá, anda para allá, dale mira, ahora, te saco permiso porque no confío, mira, mis armas son estas, estas son mis armas ¿qué haces? eh, me puedes soltar, eh, me puedes soltar, bueno, bueno y, ¿me puedes soltar algunas armas? pero más, si me dijeron a vos, pero si me dijeron a mí, ¿y qué tienes más? ah, mira, tengo esta pero todas soltadas no, 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 todas, todas soltadas todas soltadas, boludo, dale ¿te puedes ir un poco para tu derecha? más, más derecha más no bueno, ven al frente, dale, pero, pero, ¿por qué la soltas? pero, ¿por qué? dale, suéltalas dale, dale, anda para allá, anda para allá, dale dale no no dale, anda para allá uuuh, están piolas y solta más, o sea, yo, yo tengo tus armas, mira, si quieres tus armas, solta más, más que pelotudo que pelotudo que pelotudo mira, mira, que linda, mira, 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 mira todas son tus armas no, todas que bonitas son hermosas, ¿no? ya, te regreso la tigre no, 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 ya ya la tengo la mía, mira no jajaja solta más armas y te doy más solta más armas y espadas yo solta todo o me voy no me voy en tres me voy en dos solta más solta más mira, 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 yo solta acá, yo solta acá todas tus armas yo solta acá todas tus armas, si vos soltais todo, 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 todo lo que te falta no, 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 no tranquilo, no, 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 no tranquilo, bro, tranquilo, tranquilo tranquilo mirá, y ahora, y ahora, vení pa' acá y te abro acá para agarrar tus armas, dale, dale, dale pero vení pa' acá No, no, no No, mira, mira, espera, espera Vamos a hacer un tradeo Vos me soltás las mismas armas Y yo te tradeo esas, las que soltaste, no sé Cuatro y te doy todas tus armas Mira, y para Y para que vos estés seguro que sí Pues tenés que saltar como Como decir que sí quiero Que sí quiero mis armas Anda, soltala, la tradeamos y cosas Y también me interesa esa bundle Dale, anda para allá y soltala Anda para allá Bueno, chao Me voy Bueno, anda allá y soltala Y soltala algunas armas Y cuando decís que sí Mira, mira, mira Mira, mira, yo estoy Y editando esto No, 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 quiero armas nomás No quiero rayos son, ya tengo un montón No, 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 mira Vos viste que el arcoiris es lo más Exclusivo del juego, ¿o no? ¿Qué? El arcoiris El arcoiris no El arcoiris, ¿sabes cuánto? Mira, un stack Y puede tener más de 100 armas Mira, esto es un stack De rayos o Ah, no, perdón De arcoiris Perdón, es que me equivoco Ay, pero te deja tu cosita ahí No, no Un stack de arcoiris vale más de 100 armas O sea, solda todo O sea, solda todo Solda todas tus armas No, esa es otra Esa es otra No, solda todas tus armas No, no, mira Este es de este color Y tú no me metes Es campeón Y yo soy igual No, el arcoiris No, el arcoiris Oh, no, mira Bueno, bueno, chao Me voy Entonces Con tus armitas No, por favor Entonces O sea Tira más Y yo te doy dos Mira, mira Acá están todas tus armas, ¿no? Mira Acá están todas tus armas Mira Y ahí están todas tus armas, ¿no? Bueno Mira Soltás más armas Y yo Y salta Como Como que sí que eres enlazada Y yo también quiero tus armas Y te doy dos Bueno, sí Ya, sí Ya, ya sé Y te tenés que ir a escape Pero soltaba más armas, boludo Dale Dale Bueno, ya me voy entonces Ya, me están Y ahora Vení Que te Esperó Soltalas Soltalas Y yo te doy dos Porque Dale Ah Y el arco El arco Bueno Y vení pa' acá Dale Dale No, dale 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 No, ya Escame Escame Escame, escame, brother Bueno, chao gente Espero Espero Y que les haya gustado el video Lo estaban Suscribanse Y Confio Y Chao Chao ¡No!